Vamos a ver por acá el muchacho alegre Al estilo de escándalo, el expresivo compadre se me dice de esta manera Soy el muchacho alegre que me la paso tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Como una baraja nueva nos quisiera ver en jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de hablar, hasta el modito de hablar Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a compío Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido, del cielo favorecido Oh, oh 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 Quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera Quieres saber quién soy Quieres que otro te goce Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El cielo favorecido Mejor ésta me despido Al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Nuestro del muchacho alegre Nuestro del muchacho alegre Ándale más Te quedamos con loco Gracias, gracias Un aplauso Un saludo Gracias